Con Miquel, imagino que derrota dolorosa porque durante la segunda parte lo habéis intentado constantemente. Sí, a ver, muy dolorosa porque bueno, se pasan las jornadas, seguimos sin ganar, ¿no? Yo creo que hemos hecho una segunda parte muy buena para conseguir mínimo el empate, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones, no ha entrado y es el camino a seguir. Ya, la verdad, estamos jodidos, pero esto ahora, estamos jodidos en el vestuario, pero esto hay que levantarse y ganar el lunes contra el Getafe en casa. Porque con esta van siete jornadas, las que el Córdoba no gana en esta Liga BBVA. Sí, sí, ya son muchas jornadas, ¿no? El equipo también, pues bueno, lo está anotando, ¿no? Pues ya los ánimos no están en esto, pero bueno, hay que darle la vuelta, ponerse de pie y faltan 13 jornadas que hay que ir a por todas, ¿no? Hay que ganar por lo menos el doble de partidos de los que habéis ganado para llegar a esa cifra que normalmente te deja en la salvación. ¿Empieza a haber nervios? No, nervios, no, no, pues a ver, estamos jodidos, lo que te he dicho, pero yo creo que quedan 13 jornadas, hay que ganar en casa contra el Getafe e ir partido a partido. No tenemos que pensar cuántos partidos tenemos que ganar, tenemos que ganar tres puntos ya, y con eso pues yo creo que los ánimos también se calmarán un poquito y seguís trabajando, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias.